Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 55 con el WWE 2K16. Chris, qué bola el rostro de la maldad, se enfrenta contra el Apex, Apex Predator con Randy Orton. Este combate pinta para ser grande. También hoy se puede definir la rivalidad rumbo a Payback del campeón de la WWE. Hay algunos de los luchadores que han estado hablando que él debería enfrentar, me debería enfrentar a mí. O sea, yo hablando como luchador, por ejemplo, Randy Orton ha dicho que si la maldad en verdad quiere demostrar lo que es en la WWE, él debería ser el siguiente en la lista del título de la WWE. Finn Balor que subió de NXT sabe que el rostro, el rostro, suena chistoso, el rostro, suena como una banda de música regional mexicana. No, dijo que si Chris Kevle sabe que un campeón debe enfrentar a los mejores, debería enfrentar al líder del Bulletproof Ballard Club. Imagínense, ¿no? Que de aquí estuviera el Ballard Club en lugar del The Club, que está horrible ese nombre. Me recuerda la canción de, ¿cómo? De Usher. Horrible el nombre que les escogieron. Pero bueno, el Bulletproof ya no lo podían tomar, ¿verdad? No, no podían, no podían. Pero The Club, horrible. Ojalá si fuera Ballard Club en el mejor de los casos. Pero está Finn Balor, Triple H está observando todo desde las alturas como un overseer, que no supe cómo traducir esa palabra en inglés, cuidando, analizando lo que estuviera planeando Chris Kevle porque sabe que tiene una guerra cantada contra ellos y en payback podría ser la revancha, la venganza de Chris Kevle contra la autoridad. El mismo Seth Rollins podría encargarse de retirarle el título a Chris Kevle, a su excompañero de WWE, Roman Reigns, de W, de, 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 parejo, ustedes lo entienden, Roman Reigns, otra, por, otra posibilidad. Así que hay muchas. ¿Cuál es la que atraerá a la maldad y buscará su nueva presa? Lo descubriremos en este episodio, pero por lo pronto continuamos con este gameplay y lo lleva a la tercera cuerda, parece que lo está preparando para un superplex. No, creo que lo haga Chris Kevle, seguramente lo bloqueará o de alguna forma logrará zafarse de esta. Pero no, sí, superplex de Randy Orton para Chris Kevle. También este combate podría tener implicaciones directas por el título. Si pierde Chris Kevle, pues todo parecería indicar, ¿no?, que Randy Orton se merecería la oportunidad y tendríamos Randy Orton contra Chris Kevle en Payback. Eso sería una locura, de verdad, imagínense al depredador de la WWE contra el emperador de la maldad, el que ha traído una sombra que cubre a todo el universo de la WWE y que al público le encanta porque es un heel maravilloso. Lo deberían estar abuchando todo el tiempo, pero ya saben que estamos como en una época extraña en la WWE donde vitorean a los buenos heels y te abuchan si los aburres, sobre todo, ¿no? Es algo extraño. Un buen heel debe ser abuchado como de lugar, ¿no? Por ejemplo, en el roster principal creo que Sheamus sucede eso. No sé si de verdad sea porque les aburre, pero, por ejemplo, a Seth Rollins, pues vean a todos los seguidores que se ha ganado Seth Rollins y lo deberías abuchar, ¿no? Lo deberías odiar con todo, aunque también muchos lo hacían por eso, ¿eh? Muchos lo hacían por eso y yo lo hago por eso, por ejemplo, si yo fuera a un evento y viera a Seth Rollins, lo abuchearía si fuera heel, si fuera el evento y fuera heel Seth Rollins, pero sabiendo que es mi luchador favorito, no es mi personaje favorito y al que le tengo muchísima fe, ya lo decía con Roman Reigns, que lo podría hacer de maravilla y otros luchadores que ya van subiendo, no, obviamente, AJ Styles, Swimbalder, todo eso sería fenomenal en un futuro de WWE, no muy lejano, pues ya lo estamos viendo con AJ Styles. Vemos que aquí, no sé qué demonios, qué sucedió, pero Chris Kittle no pudo hacer la continuación de su tributo a Eddie Guerrero, no sé si le habrán bloqueado el movimiento, le habrán dicho desde arriba, ¿sabes qué? Contra Randy Orton no apliques el Frog Splash o no sé qué demonios, o de plan no se le olvidó cómo subirse a la tercera cuerda. No entiendo ahí qué sucedió, pero va a tener que continuar el castigo dentro del ring, Chris Kittle después de haber aplicado la guillotina, pero ahora sí va a escalar y dice, no, a mí no me bloquearon nada, tributo a Eddie Guerrero. ¡Oh! Probablemente algo le había prevenido que hiciera eso porque un RKO lo estaba esperando, el RKO de Randy Orton, y esto se pudo haber terminado. ¿Qué estás haciendo, Orton? ¡Randy! 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 ¿Qué demonios sucedió? ¿Por qué Randy Orton no hizo nada? Se quedó paralizado. Habrá sido la maldad, todo el miedo que invadió sus venas, y de verdad quedó paralizado ante el rostro de la maldad, ante este monarca maligno en la WWE, que ha arrasado con sus rivales. Es el más reciente, a John Cena lo hizo pedazos, y lo hizo que se retirara cinco meses, ¿no? Tal vez a grabar una película, a seguir con lo de Make a Wish Foundation, ¿no? Pero así es como se deshizo de John Cena, y ahora con Randy Orton va a permitir que comience la carnicería. ¡Esto es una carnicería total! ¡Toma! ¡El tremendo la realidad! Y esto se va a terminar así como empezó, y aquí puede venir la raíz de toda la maldad, todo lo que genera maldad en este mundo, la corrupción. Todo, todo surge de esto, de esta raíz. Así, en los hombros de Kevle, el bombazo que lo recibe con el doble rodillazo a la zona media, a la zona baja de la espalda. El toque de espaldas y Randy Orton queda eliminado en la pelea por el título de la WWE, a quien elegirá y leale, youtuberos. Vamos a verlo de inmediato porque hacía su entrada sin valor. El luchador, el luchador que enfrentó en NXT, que lo conoce de New Japan Pro Wrestling, ya saben lo del backup, el backup. Se me va a hablar, pero la verdad es que estoy grabando muy temprano y yo creo que no están conectando mis ideas. Todo el pasado, ¿no? El pasado de Chris Kevle en el circuito indie, donde enfrentó a luchadores como a Finn Balor, y ahora en la WWE, un enfrentamiento que todos querían ver. Finn Balor contra Chris Kevle. Pero miren, a Finn Balor ya lo estaba esperando. Fenomenal lo que hace. Y contraataca. No fue un ataque sorpresa. Los ataques sorpresas necesitan algo más que la sorpresa misma. Pero hablando también de contraataques, Chris Kevle conoce a Finn Balor. Se conoce, ya lo decías, de New Japan Pro Wrestling y también, claro, de NXT. Se enfrentaron en un NXT Arrival. Fue increíble. En NXT TakeOver, no sé en cuál TakeOver, Chicago. O algo por el estilo. En la ciudad natal de Chris Kevle. El irlandés, el de Chicago. Y vieron aquí, un festival de contraataques. Chris Kevle, Finn Balor en SmackDown. ¿Qué fue lo que decidió que atacara a este hombre? Pues seguramente que es todo ese pasado entre estos dos. Ese odio. No, no es como Kevin Owens y Sami Zayn tampoco. Pero hay una rivalidad muy interesante. Y es la maldad de la WWE contra el demonio de la WWE. Simplemente perfecto para Payback. Y lleva al ring Chris Kevle este combate. Bueno, este combate o este ataque, ¿no? Y ahora lo lleva al esquinero planeando hacer tal vez la guillotina, pero no lo consigue. Y es el que contraataca. Finn Balor. Y sale ileso prácticamente de este ataque sorpresa. Y es que han hecho una rivalidad. Eso no lo aclarará la hermosísima Renee Young como nos debería aclarar la mente. Quitándose el beso. ¡No, Chris! ¡No! ¡Por favor! Hay niños viendo esto. ¿Tienes palabras para él? Y probablemente igual querrían verlo, pero no. No. Que hace deportes es un canal familiar. Muy bien. Esta noche se ha atacado a su propio combate, a Finn Balor obviamente. Y es que si no te has dado cuenta, este es el reino de la maldad. Aquí no caben más de dos seres malignos, aunque Finn Balor en teoría no es un ser maligno, no solo cuando el demonio sale, pero es una personificación de lo que tiene dentro y de todo lo que puede generar ese hombre. Ya saben, en los momentos más importantes es cuando aparece el demonio Finn Balor, este chico que normalmente es alguien súper carismático, pero les digo, en los momentos de presión puede ser alguien temible. Ha comenzado una rivalidad, claro, claro que ha comenzado una rivalidad, y es que Finn Balor y Chris Kevill no caben en el mismo universo y tienen que destruirse el uno al otro. Bueno, subió el respeto, no fue la respuesta más gil, pero bueno, es que las demás eran o prácticamente, o no había rivalidad, o lo amo, o algo parecido. No, Chris Kevill tenía que responder que no se va a rendir ante el demonio Finn Balor y por esto Shane McMahon y Stephanie McMahon deciden pactar para Raw una pelea nunca antes vista, que solo la vieron en la miniatura, pues, pero nunca antes vista en la WWE. Vean, Finn Balor es el rival de Chris Kevill, y es que en Monday Night Raw, el rostro de la maldad del campeón de la WWE tendrá que enfrentarse a otras cinco superestrellas, a cinco luchadores. Luchadores, uno de ellos, ¿cómo no sé cómo no se ha retirado aún en este universo? Creo que no se retiran en el universo. Bueno, está todavía el Undertaker, está Daniel Bryan, luego de repente se toca pelear con la Rock, que ustedes ya lo han visto, pero bueno, eso es algo medio extraño, pero que lo podemos acomodar para la historia. Pero aquí está, Finn Balor es uno de ellos. Si han nacido una rivalidad, ¿por qué no enfrentarlos en un combate de este calibre? Finn Balor espera al siguiente rival, y es la bestia encarnada, Brock Lesnar. Brock Lesnar, Chris Kevill, Finn Balor en un mismo ring. Agárrense que hay tiro, triple amenaza. No, 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 seguramente ya viste la miniatura. También viene un rival que quiere el título de Chris Kevill, y que es su excompañero, que se siente traicionado. ¿Quién también traicionó a Chris Kevill? Fue un círculo de traiciones, claro que la autoridad, siempre estar cerca de la autoridad significa algo por el estilo, pero aquí va a ser su entrada. Seth Rollins, el futuro, el arquitecto del futuro. Seth Rollins, Brock Lesnar, Finn Balor, Chris Kevill, ¿qué combate? Dios mío, ¿qué combate? ¿Dios mío sucedería en la realidad? Ya lo decía, si existían los Kevill, el mundo sería un lugar mejor, y también va a estar presente, bueno, este último, es importante en la historia de la WWE, pero vamos, que no es el mejor en la historia, pero el otro que sí llama mucho la atención, es Randy Orton, Randy Orton, Big Show, Brock Lesnar, Seth Rollins, Finn Balor, Chris Kevill, el evento principal de Monday Night Raw, imagínense esto, en un Monday Night Raw sería la locura, en un Six Men Battle Royal, una batalla real de seis hombres, para ver quién es el mejor de estos seis, vean, muy confiado, Chris Kevill, Seth Rollins, atento, sabe que se está enfrentando a un tipo, que como todos lo saben, es maligno, y que al ser maligno, tiene unas ideas que a nadie se les ocurriría, que nacen desde la raíz de toda la maldad, aquí en el universo de la WWE, es el tipo más peligroso, no por nada venció en WrestleMania, Brock Lesnar y a la roca, para convertirse en el máximo monarca, en el campeón peso pesado de la WWE, con el colazo contra Randy Orton, se enfrentaron en SmackDown, y ahora están aquí en brava, mientras están ustedes, Rollins va contra Brock Lesnar, Brock Lesnar quiere retribución, por lo sucedido en el WrestleMania, donde canjeó su dinero en el banco, y Finn Balor contra Big Show, bueno, pues porque, ni modo que los atacáramos tres al mismo tiempo, así continúa el combate, el toque de espaldas al mismo tiempo, con Randy Orton y el Big Show, mientras tanto Chris Kevill le toca a Brock Lesnar, lo lleva contra el skinner, y después vean los puñetazos llenos de odio, llenos de iria contra la bestia encarnada, Finn Balor con las patadas en forma de misil, a la espalda del Big Show, que se retuerce el dolor, y ahora Seth Rollins, saca volando a Finn Balor, no sé qué está sucediendo, Randy Orton ahora con Brock Lesnar, Chris Kevill con el Big Show, Finn Balor y Seth Rollins, qué combate sería ese Finn Balor, contra Seth Rollins, mientras tanto, Randy Orton quiere deshacerse de Brock Lesnar, Seth Rollins quiere deshacerse de Finn Balor, y la carnicería comienza en este Battle Royale, porque aquí está la red de Chris Kevill, fenomenal, le arranca la cabeza al Big Show, debe eliminarlo ya, el toque de espaldas para que Big Show se vaya, cuidado que podría venir el 1916 de Finn Balor, antes conocido como Bloody Mary, no creo que le hayan permitido que se llamara así, pero bueno, el 1916, vean muy bien a Finn Balor, contrarrestando el ataque de Brock Lesnar, cuidado con Big Show, Big Show contra Randy Orton, cuidado, KO Punch, el puñetazo de KO, el toque de espaldas, increíblemente, el primero en irse eliminado, es Randy Orton, y lo eliminó el Big Show, y yo hablando mal del Big Show, bueno, no hablando mal, pero es que vamos, vean la calidad de los demás luchadores, es un combate fenomenal, y cómo recibió a Seth Rollins con la tremenda bota, y mientras tanto, Finn Balor se quiere encargar, se quiere encargar de Seth Rollins, esto es increíble, qué combate estamos viniendo, viviendo, leales youtuberos, es fenomenal, y esto se va a terminar para Seth Rollins, esto se va a terminar para Seth Rollins, aunque usted no lo crea, se va a ir Seth Rollins, increíble, Finn Balor elimina al ex campeón de la WWE, mientras tanto Big Show quiere eliminar al actual campeón, y esto se convierte en un fatal four way match, Brock Lesnar, Finn Balor, Big Show, la carnicería, Chris Kevill comienza nuevamente contra Big Show, y ahora sí le va a querer arrancar la cabeza de una buena vez, que este combate se termine para el Big Show, Dios mío, el toque de espaldas para Brock Lesnar, para eliminar a la bestia encarnada, pero no, se salva, y el toque de espaldas para eliminar al Big Show, al gigante de la WWE, y el Big Show a su casa, y esto se convierte en una triple amenaza, Chris Kevill, Finn Balor, tenía que estornudar, pero listo, y esto se va a terminar, Cup de Grace, Cup de Grace para Brock Lesnar, y esto se va a terminar, vean como lo prepara, y toma los pisotón, al abdomen, al cuerpo indefenso de la bestia encarnada, y ahora, ahora la rivalidad, que tremendo combate, Battle Royale, Finn Balor contra Chris Kevill, el público está vuelto loco, esto es Monday Night, Roy, por cierto, se salvó Brock Lesnar, increíble, y diciendo que estos dos enfrentaban, no, Brock Lesnar, no se va a rendir así de fácil, y Finn Balor intentaba atacar por la espalda, a Chris Kevill, y ahora Brock Lesnar va a intentar encargarse de Chris Kevill, pero no esperaba que ya ellos, iban a estar esperando efectivamente, la maldad pura, la maldad personificada, preparando la guillotina, pero mejor el que se lo va a dejar así preparado, a Finn Balor, para que le intente arrancar la cabeza con tremendo lazo, el toque de espaldas, no, carnicería, carnicería, que comience la carnicería, suena la sierra eléctrica, no es una sierra eléctrica, pero me acuerdo de la masacre de Texas con este movimiento, let the carnage begin, la masacre de Texas, ahí está el toque de espaldas de Finn Balor, y vean a Chris Kevill simplemente a esperar, la maldad comienza a invadir el ser, el cuerpo de Chris Kevill, ahora si estos dos se ven en un ring, la patada para Finn Balor, y esto se va a terminar, que ya conozca el demonio, que conozca las raíces de toda la maldad, donde él probablemente de ahí viene, pero lo está esperando Finn Balor, lo está esperando, y aquí viene 1916, no, 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 es solo un suplex, pero sí que lo puede preparar, 1916, 1916, esto se va a terminar para Chris Kevill, no lo puedo creer, Finn Balor va a ganar la batalla real, 1916, lo consigue, esto se va a terminar, el toque de espaldas viene a continuación, Finn Balor va a ganar el Monday Night Raw, y lo va a hacer derrotando al campeón de la WWE, lo consigue, Finn Balor, ha ganado la batalla real, de seis hombres, por el amor de Dios, que combate nos han regalado, estos grandes gladiadores de la WWE, Finn Balor contra Chris Kevill, en Payback, leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterrados de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olvides comer frutas y verduras, y que nos olemos, Payback será increíble.